Bueno, pues pasamos entonces a la segunda parte. Enrique, ya se han abordado muchas cosas de propiedad intelectual. De hecho, las dos últimas preguntas han ido por ahí. Te ha hecho una pequeña entradilla de un poco en qué va a consistir tu presentación. Don Enrique trabaja aquí, como ha dicho Grial, en nuestra misma dirección general, pero en otra subdirección, que es la subdirección general de propiedad intelectual. Entonces, todos estos temas son su día a día. No solamente los que conciernen o los que están relacionados con los programas europeos, sino también con otro tipo de escenarios. Así que nada, te dejo la palabra. Y luego, por retomar, mientras le pone el micro, eso me sale de formación profesional. Toda esta redacción, de acuerdo, como habéis hecho preguntas, la redacción tiene que recoger todas estas fases que ha dicho de programación, pero que no lo hagáis en una redacción en esquema, porque eso es ilegible para un evaluador. De como una salsa mayonesa. Tú sabes que tiene una serie de ingredientes, pero no identificas que aquí acaba el aceite, aquí empieza la clave de huevo y aquí está la sal, porque eso sería indigesto. Es decir, que tienen que tener todos esos aspectos, pero en una redacción, estamos en el campo creativo, una redacción elocuente, persuasiva y no es un informe. Imaginaros que, como os gustaría que os lo pongáis en realidad, pero también queréis pasaros lo bien, ¿no? Queréis ver que sea una cosa atractiva, atrayente, que va a ver que cada gente que le ha tenido tan interesante. Bueno, buenos días a todos. Ya me ha presentado. En fin, muchas gracias a la Oficina de Europa Creativa por la invitación, por invitarnos a la subdirección de Propiedad Actual a asistir a esta jornada y también muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Para nosotros es muy importante aprovechar cualquier oportunidad para divulgar el conocimiento de la normativa reguladora de Propiedad Actual respecto de que, bueno, a día de hoy el conocimiento es escaso, aunque ya por aquí, escuchándoos en las últimas intervenciones, intuyo que rompéis la regla, porque aquí sí que intuyo cierto conocimiento de la normativa. En cualquier caso es una normativa que lo que persigue en última instancia es incentivar la creación cultural, con la importancia que ello conlleva. Así que la divulgación y su conocimiento la consideramos de alta importancia. En fin, mi intención en el día de hoy es que mi intervención sea lo más útil para vosotros. En ese sentido, antes de empezar a hablar yo, prefiero que habléis un poco vosotros. Me gustaría saber más o menos qué nivel de conocimiento tenéis, aunque, repito, ya de las últimas intervenciones, deduzco que el conocimiento es, vamos, al menos algunos de vosotros tenéis algo de conocimiento y elevado y sobre todo también conocer un poco de algunos de vosotros, el que le parece intervenir, el tipo de proyecto que tenéis en mente hacer y qué utilización de derechos de propiedad intelectual vais a llevar a cabo. Entonces, con esa información que me deis, orientaré la intervención de una manera o de otra. Con la finalidad que, como digo, mi intención es ser lo más útil y lo más práctico. Yo siempre prefiero dar más importancia a la ronda de preguntas que a lo que sería una parte de exposición por mi parte, salvo que sea necesaria. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿qué nivel de conocimiento tenéis sobre la materia? O si alguien tiene alguna pregunta concreta sobre la regulación. Por favor, que tome la palabra. No tengo... Mi conocimiento es muy, muy limitado, pero el de nuestros socios no. De hecho, tenemos varias competencias aquí. Pero te voy a plantear una duda que nos ha surgido en un proyecto que tenemos ahora mismo que se acaba, que de hecho no nos supieron contestar tampoco en Bruselas, pero se los olvidó. Ajá. Porque no era obvia y no estaba en el Gran Egrímenes. Nosotros somos un grupo de museos y entonces básicamente la historia... ¿Tu nombre? María. María. Perdón, me llamo María. Entonces, básicamente son sobre todo textos, libros, material de esto. Y en este proyecto incluso tendremos pues obra artística que se va a producir. Intentamos siempre que sea posible con nuestros colaboradores, trabajamos... Y la página web está debajo de una licencia de Creative Commons. Entonces, esto... Teníamos un problema ahora con los editores del libro, que ellos también trabajan con esta licencia, con lo que nos vincula al Gran Egrímenes, que es que la Unión Europea tenga derechos de difusión, y esto no es un problema, sino derechos de difusión, de edición, de traducción y de inclusión de estos textos en otros... Esto a la práctica nosotros no... O sea, que fue más complicado plantear la pregunta que lo que a la práctica puede ser, porque en realidad es que cojan los textos y los incluyan en un sitio que nos parece bien en general. Bueno, en primer lugar, agradecer a la oficina por habernos adelantado el listado, porque tu pregunta figuraba ya en el listado. Vamos a ver, ¿utilizáis Creative Commons, no? Pero hay muchos tipos de licencia dentro de Creative Commons. Sí, utilizamos la reutilizable, o sea, que no modificación, pero reutilizable publicable sin otras distribuciones económicas. Vale, y el problema que os plantea es la relación que puede tener la utilización de esta licencia con, digamos, la reserva de derechos que se queda la comisión en el marco del Gran Agreement. ¿Y qué os han dicho? ¿O no os han dicho nada? No, no, no respondieron. Entonces nosotros avanzamos y hacemos el contrato con los editores, abocando a la buena fe que tendríamos todos, y ya está, o sea, que están en imprenta los libros. A ver, yo estuve echando un vistazo al Gran Agreement, por lo que pude encontrar por Google, y tampoco me quedó muy claro lo que se reservan. Vale, entonces, deberían ser ellos los que respondieran. ¿Vale? Sí. A ver, por experiencia concreta, de un caso concreto, intentamos negociar con la agencia antes de firmar el Gran Agreement esa cláusula, porque es totalmente exagerada, injustificada y está totalmente fuera de lugar, y fue imposible. Ellos lo que nos dijeron fue, esta es una cláusula que tiene que ir, porque así nos ha dicho nuestro departamento jurídico, pero lo único que nosotros queremos es darle publicidad a los proyectos. Claro, eso es lo que dicen ellos, pero no es lo que dice la cláusula, porque la cláusula llega a decir que se pueden hacer obras derivadas con todos los resultados del proyecto. Los contratos, y más en materia de propiedad intelectual, hay que entenderlos siempre de manera limitativa, y además de manera razonable, de los usos previstos para la ejecución del contrato al que se refiere. Entonces, esta cláusula, yo entiendo que de acuerdo con los principios que además viene con Sberna, o sea, es un convenio internacional, ya no es la ley aplicable, que también habría que ver cuál es la legislación aplicable, pero lo que hay que entender es qué objeto tiene el Gran Agreement, que es precisamente un apoyo económico, y la interpretación que hay que dar es que los usos que podrían dar tendrían que ser limitativos a la mejor ejecución de ese contrato. O sea, cualquier cosa que fuese excesiva, se tendría que entender como una opuesta por realmente una oposición no justificada, porque siempre hay que interpretar la cesión de derechos de propiedad intelectual desde un punto de vista restrictivo, restrictivo y sujeto al objeto del contrato, a la mejor ejecución de ese objeto. Agradezco tu intervención porque justo iba a opinar más o menos lo mismo. En cualquier caso, no estaría de más que la comisión nos contestara. Al entrar en el mundo de la interpretación contractual, pues, a ver, yo coincido con tu intervención, la interpretación siempre tiene que ser limitativa y acorde con la finalidad del Gran Agreement. Entonces, en cualquier caso, no estaría de más que la comisión nos contestara. Sí, por favor. La idea de la intervención sería más o menos esta. O sea, yo creo que es lo más útil. En cualquier caso, si alguien... Vamos, tengo una presentación y puedo presentarla sin ningún problema. Bueno, yo soy Arturo Cisneros, vengo de Pamplona y trabajo en un laboratorio gastronómico creativo. Sí, tu intervención lo estuve escuchando. Ah, vale. Vale, llegué a tiempo. Hablabas de circo, ¿no? Bueno, de circo y de cocina creativa. Es que antes de comenzar, el circo no genera... no genera derechos de propiedad intelectual. Vaya, pues mira, eso me quita un montón de dudas. Pero bueno, no sé si... Hay jurisprudencia, lleva el cual que la tauromaki y demás. Claro, pero eso quiere decir que si como resultado del proyecto creamos una compañía con un repertorio específico surgido de esa co-creación entre gastrónomos creativos y artistas de circo de varios países, entonces nosotros vamos a intentar distribuir mundialmente esa compañía con esa obra. ¿Esa no está sujeto a derechos de...? La actuación circense no genera derechos de propiedad intelectual. Es igual que la tauromaquia. Vale. O los deportes. Y entonces... Lo que entiendes por la actuación circense. ¿Sabes la cuestión? Que es que aquí ahora mismo se están mezclando en muchos lenguajes círculos. Ya. Donde están mezclando circo con danza, con formas, con escenografía... Y entonces ahí está... Circo estricto sensu no lo es. Pero no es circo... O sea, circo me refiero de trapecistas, juegos de malabares, incluso las nuevas decisiones más contemporáneas, pues que se le mira solamente a intervención humana y demás. A día de hoy la jurisprudencia dice que no genera derechos de propiedad intelectual como tampoco os digo la tauromaquia o los espectáculos deportivos. Sería un tema jurisprudencial interpretable y por lo tanto complejo. Pero en principio la respuesta que te doy es esta. Vale, vale, vale. Y el tema de las creaciones gastronómicas creativas... O sea, la cocina no está sujeta a... No, ¿eh? No. A ver... Sí. Me parece muy interesante. Interesante y no niego la parte creativa. De lo que puede ser la creación gastronómica. Pero a día de hoy, afectos de la normatía de propiedad intelectual. La creación gastronómica no genera derechos de propiedad intelectual. ¿Qué pasa con el formato de proyecto y de festival que se haga? ¿Qué pasa con el formato de festival donde haya unos textos, donde haya unas performances, donde haya una serie de cuestiones que sí que le doten de originalidad a esa combinación del circo con la gastronomía, con una serie de contenidos de literatura, etc. Es decir, a lo mejor lo que les conviene es crear ese formato especial. ¿Qué pasa con el formato de festival? ¿Qué pasa con el formato de festival? A ver... A mí no me hace falta. No, es porque se graba. Yo lo tengo. Sería un tema complicado. O sea, como os estoy diciendo... ¿Puedo pagar alguna opción? Sí, es un tema de interpretación. Entonces, son situaciones nuevas y... ¿Enrique? Sí, bueno, termino de contestar. ¿O vas a aportar algo? Quería aportar, quería... Creo que fue el año 2011. Con una asociación gastronómica de Guipuzcoa, que fue el antecedente de lo que es hoy el basque culinaricente, registramos un pincho. ¿Y dónde? En el registro de propiedad intelectual. ¿Y qué os dijeron? Que estaba bien registrado. No, no, no. Pues queríamos registrarlo como escultura. Y finalmente nos dieron la opción de registrar un texto con ilustración en el que se aparecía la receta y la ilustración. Un libro. Eso, exacto. Pero nuestra idea primera era registrarlo como escultura. Pero bueno, en cualquier caso, es la aportación. No, me parece muy interesante. O sea, es la creación cultural evoluciona. ¿Un libro de recetas sí? Un libro de recetas sí. No entiendo. Un libro de recetas sí. ¿Una receta no? Sí, sí. Creo, o sea, si una receta aislada... ¿La receta está ahí? ¿La publicidad hay receta? No, me refiero. No, a ver, un libro de receta... O sea, ¿editaríais un libro solamente con una receta? No, pero ¿se está pensando en editar un catálogo digital? ¿No? Eso sí. Eso sí es el catálogo, sino que no tiene que ver el historial. Sí. Y... ¿Un libro? ¿Un libro? Sería una creación compleja porque si... O sea, sería... No solamente sería, digamos, obra escrita, sino también, por lo que veo, es multimedia, ¿no? Sí, habría que verlo. Y la combinación que decías antes, o sea, la obra radiodifundida, sí que genera derechos de propiedad intelectual, unos muy concretos, pero a favor del radiodifusor, es decir, por ejemplo, de la radio o de la televisión en concreto. No, no, no habla de... Se refiere al formato. Ya, el programa, el programa como tal... El formato del evento que incluye una imagen, una marca, una literatura, una manera de desarrollar el evento... ¿Cómo se hace con los programas de televisión? Sí, un programa de televisión. El formato del evento. Claro, es lo que os decía. La emisión... O sea, el programa de televisión como tal, no... Pero la emisión del programa sí que genera una serie de derechos que están protegidos. La emisión, o sea, la radiodifusión, que es la... El programa como tal, depende del tipo... Habría que verlo. Habría que verlo. O sea, sería una... Será que sean nuevos y como tales hay que analizarlo. O sea, la propiedad intelectual, la normativa que la regula, es una normativa muy jurisprudencial. Sobre todo en lo que se refiere a esto que estamos hablando. La originalidad, qué tendría como tal, etc. Al final está sujeta al case by case. Y estos casos que plantea ahí, que de nuevo, desniego ni el interés ni la creatividad, pero habría que verlos. Por favor. ¿Alguien más? Ah, sí. ¿Tenías algo más que aportar? No, no, no. El pincho me parece una idea brillante. ¿Dónde lo registrasteis, por favor? Perdona, ¿en Madrid o en el registro de allí? No, no, lo registramos en el registro territorial de Aragón. En el de allí, ¿no? En el de Aragón. En el de Aragón, ese que corresponde, ¿no? ¿Por zona o por...? No, no, entonces era el registro territorial autónomo más cercano. Más cercano, ¿no? Eso. Ahora ya tenemos en el país. Ah, en el País Bosco hay uno, exacto. Sí, exacto. Vale. Bueno, pues nada, yo quería simplemente comentarte que nuestro proyecto... Sí, en torno a la gestión de los derechos de autor, a la autogestión. Sí. Entonces... Autogestión. Sí, autogestión. ¿En qué sentido? Trataremos la capacitación directa de los autores para gestionar sus derechos morales, que aunque son irrenunciables, también tienen que gestionarlos. Exacto. Y los derechos de autorización es un complemento a la labor que están haciendo las entidades de autor. Una gestión directa. Efectivamente, exacto. Interesante. Sí que hemos leído estudios de Europa en el que habla que los autores tienen que estar capacitados para eso. Claro. Y decidir en cada momento cómo explotan sus creaciones. O sea, el nacimiento de las entidades de gestión obedece precisamente a lo complejo de gestionar toda la rama de derechos que nacen cuando tú creas algo. En algunos casos incluso es imposible. No es vuestro caso, pero por ejemplo, en la obra musical, la comunicación pública en establecimientos abiertos al público es virtualmente imposible que una persona pueda gestionar la título individual. Por eso nacen las entidades de gestión. En este caso vuestro, quizá la gestión directa, por lo que veo, es viable y siempre es una buena alternativa. Exacto. Lo aplaudo. En ese, estas actividades están enfocadas a resolver los problemas que tienen determinadas disciplinas artísticas. Pues el artista urbano que hace un graffiti en una pared. El artista musical que crea obras derivadas, que hace versiones y arreglos musicales. Bueno, pues vamos a tocar ese tipo de aspectos. Entonces, pues bueno, en cuanto a esto, mi invitación a que puedas asistir a esas actividades. Vale, sí, bueno, aquí me tenéis. Estaríamos encantados. Muchas gracias. Porque bueno, pues este es el curso de nuestras actividades. Entonces, yo aquí no es una pregunta, sino que... Una exposición. Gracias. Hola. Hola. ¿Tu nombre? Bueno, ¿tu nombre cuál era? Ah, Intangia. La conozco, sí. Ah, pues luego te pregunto un par de cosas. Mi nombre es Javier. Vengo a representación de una asociación que se llama Pista 34, con mi compañera Gara. Ajá. Hay una cuestión que es la idea del registro. Es decir, si tú grabas en vídeo o fotografías o describes en un texto esa acción que se performa eventualmente en un mercado o que la haga en la calle, incluso un grafiti o lo que sea. Si tú lo haces algún tipo de registro audiovisual y luego sos presentado de forma pública en un museo o en una institución cultural, hay un derecho que es el de comunicación pública, con lo cual se puede obtener un resultado, un rendimiento, una venta y así el creador está más protegido. Entonces, ahí loco mi pregunta. Nosotros vamos a presentar un proyecto, no en esta edición, sino en la siguiente convocatoria. Normalmente, parte de los colaboradores y los participantes serían artistas visuales emergentes o de media carrera. En el sector de las artes visuales, la entidad de gestión principal es VEGAP. Ahora hay otras alternativas para gestionar colectivamente los derechos, pero son muy recientes. VEGAP es la histórica, por así decirlo. Pero en este caso, con los artistas emergentes de media carrera, pienso que el 99% no trabajan con VEGAP. Y además, tienen la peculiaridad que desconocen, porque no son formados en la universidad ni mediante talleres específicos. No son conscientes, es un grupo de creadores que no tienen una conciencia muy fuerte sobre los derechos de propiedad intelectual. Sí que tienen una relación muy fuerte con la matérico, con el objeto, con lo que producen, relación con la venta, con el mercado. Ahí sí que son muy conocedores de los mecanismos de venta, etc. Pero no tanto de propiedad intelectual. Entonces, cuando llega el momento de hacer una exposición colectiva, sí que tenemos claro que ese derecho de comunicación pública afecta a lo audiovisual. Pero qué pasa con los pintores, qué pasa con los escultores, qué pasa con aquellos que trabajan con objetos que no son susceptibles de tener esa protección por propiedad intelectual. Sí que cobran sus honorarios o se puede producir su obra. Pero ese derecho de comunicación pública, y aquí viene la pregunta específica, ¿cubre también este tipo de disciplinas o no? Porque tenemos dudas. Vale, vamos a ver. Eras Javier, ¿no? Sí. Una pregunta. Vista 34, donde... Ah, lo sé. ...españa, en el ámbito europeo, tuvimos una colaboración con el cliente que se llamó... ...que somos un trader, cinco países, y éramos partners local. Sí. Y hemos estado con un pequeño preso en Latinoamérica. ¿Pero dónde estáis establecidos? En Madrid. En Madrid, capital, vale. Eh, coincido completamente con tu análisis, de que los nuevos creadores en el entorno, o sea, plásticos, tienen un, por regla general, un desconocimiento de lo que es la normativa. Además, he tenido ocasión hablar de... Después te preguntaba de dónde eras, porque estuve hablando hace poco con Eva Soria, de la UOC, y más o menos me vino a decir lo mismo. Ella precisamente está intentando... ¿Está trabajando en el mundo? Exacto. Está intentando precisamente paliar ese déficit. Eh, hablar de alternativas a VEGAP, también hemos tenido conocimiento aquí de alguna... Amasube, no sé si la conoces. ¿Alguna más que ya aprovecho yo también para conseguir información? Me asegura en la cabeza, que no recuerdo el nombre, que se puso en marcha en noviembre. ¿Sí? Es entre entidad de gestión y cooperativa de emprendimiento empresarial, es algo que es una cosa que hacía primera, así como en la primera sensación, que vio, pues, es gente más chunga. Pero luego, claro, hay que dar una cuenta, no tengo el nombre... ¿Cómo es? Sí. Perdón, ahora mismo tengo el nombre a la cabeza, pero te lo puedo... Te lo pregunto porque, a ver, aquí ya me tengo que poner un poco el gorro del regulador. Estamos ahora mismo tramitando una modificación de la ley de propiedad intelectual, que viene a regular esos nuevos sujetos, ¿vale? O sea, tenemos las tradicionales entidades de gestión, que son las que más o menos creo que conocéis todo, las ocho que han sido autorizadas por este ministerio. Pero vamos a empezar a regular otro tipo de sujetos, que llamamos operador de gestión independiente, que no reviste la condición de gestión porque no tiene las mismas características, digamos que es un ánimo de lucro, y que no guarda relación directa con el titular de derechos. Las entidades de gestión, por si no lo sabéis, son asociaciones, o sea, una asociación compuesta por los propios titulares, en autores, intérpretes, etc. Este nuevo operador que existe pero que no está regulado, en teoría sería un sujeto privado con ánimo de lucro, cuya actividad sería precisamente la gestión de derechos. Eso simplemente va a gestionar derechos exclusivos. Todo lo que es derecho de remuneración, etc., copia privada y demás, se reserva a las entidades de gestión. Es un proyecto de regulación que en este primer semestre debe entrar en vigor. Por eso te preguntaba, porque esta regulación proviene de una normativa europea y existe bastante desconocimiento de estos sujetos, de estos operadores independientes, de los que hay en el mercado. No solamente es desconocimiento aquí en España, sino en la propia comisión, no tiene muy claro quiénes son, cuántos son y dónde están actuando. Nosotros, por ejemplo, si tenemos ubicada a Amasube, en el sector de la creación plástica, vamos, han venido aquí a vernos, nos han comunicado su existencia, SoundRiff en el entorno de la obra musical, de ambientación musical en grandes establecimientos, pero tampoco mucho más. Por eso cuando has hablado de ello, digo, bueno, a ver si saco aquí algo de información. Y veo que, vamos, a Amasube y la otra que me comentas, que a lo mejor no coincidiría con este nuevo concepto. Los recientes de noviembre, la creación y la comunicación. Vale. Habiendo dicho eso y también coincidiendo en tu análisis de la situación de los nuevos creadores, me hablaras de qué disciplinas me decías que no tenéis claro, porque lo que me estarás escribiendo es cultura, es cultura, sí que está cubierta. Por comunicación pública. Claro. Normal de lo que se paga. Es que eso es otra cosa, Javier. La modalidad del derecho de comunicación pública al que os afecta a vosotros directamente es la del derecho de exposición pública. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Que con pintores, escultores, existe la presunción de que cuando se vende la obra a un tercero, a un coleccionista, se está cediendo el derecho de exposición pública. Entonces, en eso hace unos años, ahora como diez años, hubo todo un debate precisamente, porque los propios pintores, escultores decían, bueno, resulta que alguien expone vídeo en una exposición colectiva, se le paga. Sin embargo, a nosotros no nos pagan. Entonces, lo que hay que ver es, primero, la obra, ¿a quién le pertenece? Eso es. Si es al artista directamente o es a un coleccionista. Si cuando se realizó la venta hubo, se dijo algo sobre el derecho de exposición pública o no. Si no se dijo nada, se cedió ese derecho al coleccionista y será en todo caso el coleccionista el que hipotéticamente cobrará. Y si la obra pertenece al artista, el artista sí puede cobrar honorarios de derecho de comunicación pública por la modalidad del derecho de exposición pública. De hecho, lo están haciendo porque a algunos artistas clientes míos, yo se lo digo así, y tenemos una lucha con la administración pública, con museos, centros de arte públicos, porque muchas veces no entienden esos matices y obligan simplemente a pagar honorarios por la producción de obra. Es como una especie de... Eso es. Entonces, no, pues tienes que dar un taller para que te podamos pagar. No, perdona, es que por el derecho de exposición pública, durante la duración de la exposición, también me tienes que remunerar. Lo que pasa es que también yo creo que ahí va a ir la cuestión de protección, porque en el caso de los proyectos de sitio, no solamente está la medida de ejecución de derechos, sino que en el caso de vida de arte o fines experimentales están las distribuidoras. Entonces, muchas veces las instituciones no solicitan la pieza directa al cargador, sino la distribuidora, que puede ser española, francesa, norteamericana, que sí que protege los derechos y que además hace una distribución, el precio, siempre muy garantista de cada artista. O sea, la distribuidora se queda al 20, el artista da 80, pues un 60 a 40, pero nunca es la mayor cantidad de dinero pagado por ese derecho de publicación pública que obtiene una distribuidora, siempre la mayor cantidad de artista. Entonces, por eso yo voy a preguntar esto. ¿Cómo proteger los derechos de estos artistas con los que vamos a trabajar y no generar situaciones difíciles para de repente un escultor o un pintor que desconoce sus derechos, que no está metido en ninguna entidad de gestión, que su propia práctica o disciplina no tiene un grado de protección o el mecanismo de distribución de esa disciplina no tiene un distribuidor. Como mucho, tiene una galería. Y fíjate la galería lo que puede hacer, nada. Entonces, en el proyecto debe plantearse en el presupuesto ya con los socios si intervienen entidades, etcétera, que se va a remunerar por los honorarios. Y eso ya preverlo de antemano y negociarlo. Si no, pues después va a ser muy difícil. Y luego, en vez de una distribuidora, para eso está la unión de asociaciones de artistas y las asociaciones de artistas profesionales, que debería ser una de sus reivindicaciones y luchas, y hablarlo con la administración, porque es un problema del día a día. Y yo siempre que puedo, lo saco a relucir. Pero hay que cambiarlo. Pero un elemento oficiante, que tampoco ha añadido esos tiempos artistas, además de su perfil, además de todo lo que he dicho, que antes luego no están asociados a BAM, o no están asociados a su asociación regional de artistas. Es decir, que es una situación crítica de desprotección que tiene muchas veces que ver con ellos mismos, ellas mismas. Pero yo lo lanzo aquí porque afecta a lo que estáis. Sí, bueno, a ver, me conecté a internet para enseñarte efectivamente el conocimiento del derecho exclusivo de comunicación pública, que está aquí, lo tienes en el texto refundido de la ley de propiedad intelectual. El artículo 20 es el que regula el derecho exclusivo de comunicación pública, que hace, digamos, una descripción general de lo que se entiende como tal, y luego en el apartado 2 hace una relación de supuestos concretos de comunicación pública, ¿vale? Este es el artículo que más miga tiene a día de hoy, sobre todo a la puesta a disposición, lo que es el mundo de internet, pero bueno, uno de los más clásicos sería este, porque la escultura es una de las representaciones plásticas más antiguas, históricamente hablando, entonces este es de los más antiguos, digamos de los clásicos, y sí que genera derechos. Entonces, me parece muy interesante, y nada, en ese sentido también te animo, porque existen, para paliar ese déficit de conocimiento, pues existen cursos y másteres muy interesantes. Yo mismo, el curso son los artistas, que es una carencia gravísima. Es necesario, es necesario. Pero también son los propios artistas los que deben ser conscientes de que ellos tienen que tomar la rienda de su carrera. Exacto. Y tienen que conocer, porque puede ser una fuente de ingresos para ellos. Por ejemplo, en el sector de la música lo tienen mucho más claro. Claro. Que verdaderamente sus ingresos vienen de los derechos de autor, y ahora muchísimo más con la explotación online. Pero los artistas plásticos todavía van a rezar. Claro, están más a lo... Sí, entiendo la justificación, pero ello no quita que el artista tiene que... O sea, evidentemente tiene que formarse como artista, pero también tiene que dedicar un poco de tiempo a formarse sobre lo que son sus derechos. Antes, lo que decías de la incapacidad práctica real de poder recaudar o poder perseguir todos los usos de los derechos de propiedad intelectual es el origen de las entidades de gestión que no dejan de ser instituciones de sindicación. Sí. Donde hay un pseudo sindicato inicial donde lo que se hacen es protegerse. Entonces, quizá precisamente por la falta de formación que pueden tener el sector artístico, que es también por lo que nacen las entidades de gestión, porque se dan cuenta que el artista está para lo que está, pero no está para gestionar o no está para llevar criterios empresariales. Muchas veces, desde un punto de vista del proyecto, lo que quizá se puede hacer es al revés, es detectar usos y ponerse en contacto con el artista. O sea, una monitorización, que eso es lo que hace, es Gae, o todas las entidades de gestión, es monetarizar usos y una vez que detectan esos usos, esos usuarios, esos usos susceptibles de generar derechos, entonces lo recaudan. El siguiente paso, y lo recaudan y los músicos a las Gae van a cobrar, porque saben que van a cobrar. A lo mejor, cuando hay un colectivo artístico que no es consciente de que puede ir a cobrar a algún sitio, porque lo que decías tú, de un graffiti que se incorpora a una obra audiovisual, que se incorpora y que se incorpora a una señal de radiodifusión ni es emitida por una televisión, eso está generando derechos para ese grapitero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esa televisión estará con VEGAP, estará teniendo un acuerdo colectivo para poderle pagar por esos usos. Entonces, la labor que hay que hacer es, cuando se detecten esos usos, aun cuando no sea asociado el artista, ir a por el artista y decir, oye, tienes aquí este derecho y captarle. O sea, hay que hacer la labor que en su día se hicieron con las entidades de gestión más tradicionales, que es detectar el uso, detectar la generación del derecho económico y entonces ir a buscar al artista, no hacerlo al revés, porque el artista no va a venir a ti porque no está actualmente acostumbrado a eso. Entonces, es una idea de darle la vuelta al planteamiento, yo creo. Sí, bueno, dos cosas. Primero la masera y luego un apunte divertido que quiero haceros. En línea con lo que comentas, a ver, yo no tengo ningún interés en ninguna entidad de gestión, pero sí que es importante hacer ver a los creadores que la adhesión a una entidad de gestión les plantea beneficios, no solamente los que acabas de exponer, que es el más importante, porque al final la normativa de propiedad intelectual es una normativa que lo que genera son derechos económicos, aparte de los derechos morales, que tienen como finalidad conservar el prestigio del autor como tal, pero los derechos de explotación son derechos patrimoniales. Entonces, las entidades de gestión hacen esa labor que es fundamental. Pero hacen más labor, o sea, las entidades de gestión tienen la obligación de prestar servicios de asistencia a sus socios y de formación. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, la entidad de gestión AISGE, no sé si la conocéis, es la que representa los derechos de los actores y actrices, tienen un fondo de asistencia para aquellos actores y actrices que llegan a determinada edad, ya no consiguen papeles y funcionan como una suerte de pensión, es lo que vienen haciendo, les dan una especie de sustento. Entonces, ese me parece un buen ejemplo para explicar lo que hacen las entidades más allá de la función recaudatoria, que es la principal y por la que surgieron. Y luego, el apunte gracioso, o divertido, o ameno, en línea con lo que comentabas, el origen de las entidades de gestión precisamente es ese, finales del siglo XIX, y no sé si hay seguidores de la serie El Ministerio del Tiempo, pero en la última temporada se habla de esto. Bueno, en el capítulo que hay sobre la verbena de la paloma, hay un momento, una tertulia, que de lo que se está hablando es del origen de las GAE, no sé si os disteis cuenta, está hablando de un proyecto, de vamos a crear una cosa, tal, no sé qué, para protegerse frente a los propietarios de los teatros de aquel entonces, y es el origen de las GAE, curiosamente me llamó la atención, que en una serie como esa, pues, hablará de esto. Y bueno, pues, nada, ese es el apunte ameno. Buenos días, me llamo Almudena, vengo de la Fundación Piumoso. Fundación, perdón. Fundación Piumoso. Piumoso, vale. Sí, por favor, continúa. Objetivo era presentarnos este año, como se recauda poco dinero, porque son, lo que has comentado antes, pequeñas empresas, y en este caso, pues, dependiendo de las subvenciones y de la venta de entradas, bueno, pues, el freelance que nos iba a llevar todo el tema se ha ido a otro que le paga más. Y nuestro objetivo para el año que viene es presentar un proyecto realmente de música, mover jóvenes, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, chavales jóvenes que están intentando decidir cuál es su futuro en el mundo de la música y que realmente no tienen tampoco mucho nombre, pero que su pasión es la música. No se les reconoce porque detrás necesitan, pues, un verdadero, muchísimo dinero para poder trasladarlos de un sitio a otro, para permitirles que encontrar espacios donde tocar, ya sean solos o en orquestas. O sea, un poco el objetivo, pero de chavales jóvenes, gente joven, que se ve un poquito, pues, eso, dedicado al mundo de la música, pero sin ningún... Me imagino que lo que hemos visto antes de las entidades de gestión era un poco también eso, enseñar a estos chavales, autogestionarse para saber cómo moverse en los diferentes espacios. Yo, de propiedad intelectual, estoy empezando a leer. No tenía ni idea, más que nada porque tengo mi hija que sí que se va a dedicar en cuerpo y alma al mundo de la música. Creo que debemos aprender todo, porque cada vez que daros un concierto ya te estás vendiendo, me imagino, ¿no? De momento, pues, vendes tu imagen de manera gratuita porque el arte, hasta de cierta forma, es así. ¿Es música clásica o popular? Es clásica, ópera. Vale. Y entonces, bueno, pues, es un poco la idea, el qué hacer con la propiedad intelectual, en este caso, de todos estos chavales que en un momento determinado nos van a ceder para moverlos, para llevarlos a Europa, para que los de Europa vengan, las orquestas... Bueno, un poco... Vale. En primer lugar, entiendo que estos jóvenes son intérpretes ejecutantes, no son compositores. Hay de todo. Claro, porque la distinción es fundamental. O sea, no es el mismo un compositor que ser un creador, un autor, que un intérprete ejecutante. ¿Y si puede haber alguno? Al primero sí que se le conocen, digamos, los derechos exclusivos, o sea, exclusivos a los dos. Pero digamos que el autor es el, digamos, el titular principal en afecto de nuestra normativa, al intérprete ejecutante, se le reconocen una serie de... Hay gente que llama derechos afines, derechos conexos, la ley habla de otros derechos que derivan de ese primer, digamos, derecho original que es el que corresponde al autor. Entonces, hablabas, bueno, antes de comenzar, hablabas de la imagen. Derechos de imagen no tiene que ver con propiedad intelectual. Si son compositores, están componiendo nuevas obras y demás, les interesa Adelis Asgai, que es la que los representa. En el caso, si son menos intérpretes ejecutantes, sería AIE. Que el presidente de AIE es Luis Cobos, pues no lo sabéis, o sea, compositor de más de lo español. Y poco más, evidentemente, de esas interpretaciones... Poniéndome en el lugar de que hablamos solamente de intérpretes ejecutantes, esas interpretaciones que hacen, evidentemente, generan derechos. Y la ley se los reconoce. Entonces, pues, sí que les interesa, pues lo que hablábamos antes, a efectos recaudatorios y demás, pues, su pertenencia a la entidad de gestión. Luego ya la regulación de la cesión de derechos y demás, que haga con la fundación, pues, habría que ver el contrato, habría que ver cómo lo gestionáis. Y poco más puedo decirte. Compartir tu observación de la importancia de la formación en esta materia, como hemos dicho constantemente ya. Sí, sí, yo he visto que es fundamental, más que nada, porque ellos se dedican... Yo, en este caso, lo vivo en casa, ¿no? El hecho de ir viendo cómo se va preparando un futuro cantante, referencia y repertorista, pero... Hablamos de compositores de ópera. No, no. No, pero... Porque depende, o sea, dentro del ámbito, en entornos GAE, ya internamente la ópera se le catacoliza de una manera especial, es gran derecho, la composición musical es otro, pero bueno, es un simple detalle. Ahí es que vuestro proyecto tiene mucha miga. Sí, por lo que veo. Porque lo que tenéis que ver primero, o sea, ¿qué música es la que se va a interpretar? ¿En teoría música clásica? ¿Qué actividades se van a realizar? O sea, van a ser conciertos, pero si esos conciertos después se van a grabar, ¿qué explotación se van a hacer de esas grabaciones posteriores? ¿Se van a colocar en Internet? ¿Se van a vender? ¿Se van a alquilar? Entonces, lo primero que tienes que hacer es un análisis de todo lo que vayan a hacer, tanto compositores como intérpretes, durante el proyecto. Y a partir de ahí, y de los resultados tangibles que salgan. Y a partir de ahí, entonces, empiezas a establecer, primero, remuneración por el trabajo, segundo, remuneración de los derechos, y tienes que ver cómo vas a hacer eso. Pero primero hay que hacer todo el estudio de lo que va a consistir el proyecto para luego ver el tema de propiedad intelectual. Exacto, por ejemplo, si vais a grabar las reproducciones en lo que sería un soporte material, un fonograma, que es la terminología que utiliza el texto respondido, pues eso es un aspecto fundamental para empezar este análisis. Entonces, es fundamental que hagáis ese primer trabajo. Porque es que ahí es un resultado de si vais a actuar como productores del fonograma, si os van a acceder de hecho... Ahí entraría otra entidad que es Agedi. Claro. Entonces, lo primero... Lo primero, pensar muy bien exactamente qué es lo que quieres hacer. Y luego también darle un poco de vuelta, porque jóvenes haciendo ópera, vale, sí. No, no solamente ópera, es música clásica, lo de ópera es un poco... Sí, pero profundiza más en la historia, en el relato, en la narración. Se está trabajando porque realmente... Dale un quiz. Sí, se estará, se estará en ello. ¿Algún otro proyecto? Algún otro proyecto porque me están pareciendo todos muy interesantes. Y siempre da gusto un poco reunirse con vosotros, porque estamos ahí sentados regulando con la normativa, pero también hay que contactar a vez en cuando con los creadores o con los gestores y darnos un baño de realidad. Por favor, sí, sí, no, por favor, no, eso nunca. Nunca hay que tener miedo a preguntar. Es que es un aspecto que hemos ignorado bastante hasta ahora. O sea, el proyecto va de desarrollar... El objetivo más artístico es desarrollar e investigar nuevas maneras y nuevas técnicas de creación teatral y artística involucrando comunidades desprotegidas. Y en este caso trabajaríamos con refugiados y habitantes locales de cada ciudad. El objetivo, lo que queremos diferenciar, y aquí ahora tengo una duda sobre propiedad intelectual, es, con respecto a los proyectos más difundidos, no hacer trabajo donde... ¿Cómo quiero decir? Normalmente los trabajos de teatro social son como trabajos que involucran o ponen en escena, digamos así, las comunidades que se quieren involucrar. Aquí queremos poner más el enfoque para los artistas, o sea, cómo se pueden desarrollar nuevas formas creativas y nuevas técnicas de trabajo activos teatrales, nueva manera de involucrar estas comunidades. Entonces, la idea debería... Hemos dividido una fase de investigación donde trabajar en esta co-creación y la fase de producción está a cargo de los artistas y de las compañías involucradas. Entonces, al final los espectáculos serán tres espectáculos de estas tres compañías. Y por esto ahora me ha surgido una duda. Quiero decir, si se trabaja y si queremos desarrollar maneras y de crear, y a raíz de esta creación habrá un texto, una dramaturgia nueva escrita... Nueva. Pero lo estamos haciendo involucrando una comunidad más amplia que los artistas que después serán los propietarios de esta obra. ¿Qué? ¿Cuál era tu nombre? Julia. ¿De él? Armónico Impar, la compañía... El project leader oficial es el teatro principal de Alicante. De nuevo, vuelvo a decir, vuelvo a utilizar lo que acabas de decir. Habría que analizar lo que vais a hacer. ¿Habría qué? Analizar lo que vais a hacer. Primero, si vais a utilizar obras teatrales existentes o vais a crear algo nuevo. Es esto, vamos a crear algo nuevo y justo estamos poniendo el enfoque, el objetivo, la innovación del proyecto en desarrollar nuevas técnicas creativas. ¿A qué te refieres con nuevas técnicas creativas? O sea, desarrollar, investigar, potenciar la creación teatral, potenciar la creación teatral investigando formas aún poco utilizadas de colaboración con comunidades sociales. Vale. No, por favor. No, pero a ver, es que eso es una de las cuestiones que pone un poco sobre la mesa el arte colaborativo. Entonces, la cuestión es cómo distinguir lo que es la autoría del artista de aquellos con los que colabora para hacerlo. Y ahí puede haber problemas y de hechos los hay. Entonces, todo depende también un poco de cómo lo plantee los artistas, también su trabajo. Si hay una colaboración muy estrecha, eso a todas luces puede entenderse como una obra en colaboración. Si las personas que participan con los artistas son las que también van a redactar parte de ese texto, porque hay dos cosas diferentes. Por un lado está el proceso de creación, que vas a utilizar esas nuevas técnicas narrativas, pero después se va a plasmar de forma expresa en un texto. Eso es lo que protege la ley de propiedad intelectual, el texto. Entonces, ¿quién elabora el texto? Esa es tu pregunta. Si son los artistas, son ellos los autores del texto. Pero, cuidado con eso, porque a lo mejor resulta que hay gente que se considera que ese trabajo ha participado mucho y es que me he encontrado con temas así. Entonces, si él es el autor de todas las frases del texto, no cabe duda. Si participa de alguna manera alguna de esas personas en lo que es el texto final, podría considerarse, habría que ver coautor y en qué porcentaje de esa coautoría. Y podrían tener derechos. Ya te digo que en el ámbito, por ejemplo, de las artes visuales, se obvia. Cuando, sin embargo, eso me parece a mí gravísimo, siempre me ha parecido bravísimo, pero se obvia. Y al final es el artista el que se pone todos los letreritos y el trabajo lo han hecho muchísima gente que ha participado. Pero, en tu caso, me parece que es mucho más concreto el resultado final. Es un texto plasmado expresamente y únicamente elaborado por el artista. Si no es así, vais a tener problemas, porque hay que diferenciar entre la expresión y el concepto. Bueno, por favor, tú primero. No, 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 adelante, adelante. Añadiendo y con complemento con lo que dice Eva, como concepto básico, la propiedad intelectual lo que protege es la originalidad. Y eso da un derecho exclusivo a aquel que plasmó y exteriorizó esa creación original suya. Y eso lo protege la propiedad intelectual. Y eso es lo que dice Eva. Si tú lo trasladas a un texto, eso es el objeto de propiedad protegido. Pero vosotros estáis trabajando en una fase previa que es una creación de técnicas. Y eso os va a pasar en cantidad de proyectos creativos. Donde hay unas fases que hay una inversión de esfuerzo, donde hay unos recursos que no terminan o no son el objeto final creativo sujeto a propiedad intelectual, pero que sí que ha supuesto un esfuerzo de recursos empresariales. Esa parte previa tiene otra vía de protección de acuerdo con el ordenamiento jurídico español, que no es la propiedad intelectual. Es decir, el principio básico en una economía de mercado y en nuestro entorno es la libre competencia. Todo se puede copiar. Todo se puede imitar. Si alguien ha tenido una idea fantástica que no es tan original como para que sea creativa y que sea un objeto de propiedad intelectual, yo lo puedo imitar. Yo puedo intentar hacer una cosa en una empresa parecida a otra. Pero eso también tiene un límite. Es decir, yo puedo imitarlo todo con límites. ¿Cuál? Si estamos ante un derecho exclusivo de propiedad intelectual o propiedad industrial, es decir, son objetos buros, con lo cual eso sí que no lo puedo imitar. Y luego, entre la propiedad intelectual y la libre competencia, que lo puedo copiar todo, hay un ámbito de protección que es la competencia desleal. Es decir, yo puedo copiar todo siempre que lo esté haciendo de una manera leal, que no me esté intentando aprovechar de la reputación ajena, que no me esté intentando... Es decir, todos esos procesos, si alguien viene y tú los has reflejado porque has investigado unas técnicas nuevas de creación artística, si alguien viene y se las apropia de nuevo, habría que ver si pueden hacerlo o se estarían aprovechando de todo el esfuerzo que ha hecho tu empresa. ¿Vale? Sin llegar a ser... Todo aquello que no llega a ser propiedad intelectual, vamos a ver... Por ejemplo, yo he hecho durante 15 años una actividad en un lugar. He generado un entorno de conocimiento de clientela. La gente sabe que allí, en esos momentos, esos días, se celebra un evento. De repente llega alguien, una municipalidad de turno, me quita del medio y hace una cosa exactamente igual. A lo mejor el formato de mi festival o de mi evento no tiene la categoría de propiedad intelectual en sí misma, pero es justo que llegue alguien y se vuelva a aprovechar toda esa red de asistentes a ese festival si yo he estado haciendo un esfuerzo, he corrido el riesgo para crear ese entorno en ese momento, ese día y tal. Entonces, ahí hay un ámbito de protección que no debéis de olvidar nunca que también existe. ¿Hablar del Viñarrock? No. Es que lo que cuenta es el día a día. Porque me suena parecido, ¿no? No es un solo caso. ¿Conoces el caso? La administración pública haciendo competencia de desvear a operadores privados y ese es el día a día. Fue el caso del Viñarrock, lo conocéis, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí hubo una, había una especialidad porque había una marca. Exacto. Entonces, quiero decir, que ahí hay que... Y administraciones públicas acaparando marcas de operadores privados también, ¿no? También, también. Muchas gracias por la intervención de las dos porque la voy a terminar con una cosa concreta. Me ha venido muy bien. Cuando hablaba de las técnicas y demás, yo también me ha salido un poco la interrogación porque, claro, el tema de las técnicas es un tema que precisamente nos ha venido ahora. No sé si estáis escuchando que en el Congreso de los Diputados la Comisión de Cultura está trabajando en lo que llaman Estatuto del Artista. ¿Vale? En la Estatuto del Artista cubre muchas materias, no solamente por el entelectual, seguridad social, etc. ¿Se supone que por el entelectual finalmente lo mismo ni se trata? Ni se trata por lo que tengo entendido hasta ahora, no. En concreto, ¿qué os quería decir? En la definición de lo que se entiende por artista a efectos de ese estatuto se quería introducir, por ejemplo, los iluminadores. Los iluminadores a efectos nuestros por el entelectual no son sujetos titulares de derechos. Por eso, cuando hablabas de técnicas y demás, por ejemplo, ese sería un caso en el que si utilizáis técnicas de iluminación novedosas y demás, como tales, no generan derechos. Yo no estoy de acuerdo, fíjate. Porque el diseño... Es la posición que mantenemos. Pues me parece muy mal que eso se haga desde el Ministerio de Cultura porque hay que distinguir entre el técnico de iluminación y el diseñador de iluminación. Sí, es que no recuerdo bien a dónde se referían, el técnico. Y es igual que los escenógrafos. A los escenógrafos hacen una escenografía, muchos son artistas visuales, diseñan la escenografía y desgraciadamente y tú te coges la ley de propiedad intelectual, los escenógrafos están metidos, no están dichos, pero es que responden a todo. Sin embargo, porque una entidad de gestión en concreto se niega, no cobran el tipo de derecho. En fin, bueno, era el caso que me ha venido a la cabeza, no sé cómo está, no sé en qué... Y otro de fotografía del audiovisual. Y además la lista... En la ley del cine, pero no está en la ley de la ley de la ley de la ley. En la ley, Afectos de obra audiovisual como autores se reconocen al director, al compositor de la banda sonora y al guionista. Claro, pero luego cuando se habla... No es un número clave. Claro, es que el artículo 10 es simplemente, damos a modo de ejemplo estos, pero la lista está abierta porque siempre pueden aparecer otro tipo de creaciones. Simplemente culminar lo que habían aportado las dos, que me parece muy interesante. Una cosa, si tu proyecto se basa en... Te llamas... Ana, de... Fundación Contemporánea. Vale. Si tu proyecto con el que trabajas es fotografía y es la difusión de los fotógrafos y sus obras para hacerles... para que tengan proyección europea en este caso, esto que lo estáis comentando se puede solventar a través de un tema de contrato. Es decir, si tu por ejemplo aceptas también en el proyecto también es mucho en base a la inscripción. Entonces, está bien o no poner unas condiciones que debes aceptar en el momento que tu subas tus fotografías a nuestra plataforma. ¿Qué va a pasar con esas fotografías? Eso por un lado. O sea, es decir, es un proyecto que se basa en inscripción, tú subes unas fotografías y te podemos elegir o no te podemos elegir. En el momento que te elegamos con esas fotografías van a pasar una serie de cosas que siempre es proactiva a hacer la difusión. Pero a lo mejor te lo puedo poner en una... me lo va a pedir un periodista en unas fotografías... Sí, entiendo por dónde vas. Lo voy a poner en el Facebook para darte a conocer y lo voy a poner en una revista o no lo voy a poner en todos lados. ¿Es un concurso o qué es lo que estáis pensando? ¿O es una plataforma? Es una plataforma y el proyecto está en diferentes fases y esas fases son una fase formativa, luego otra fase también educativa pero más grande y luego ya nos metemos en el tema exposición y luego nos metemos en el tema publicación. Entendido. Entonces, hay una primera fase que es menos relevante porque es la base de inscripción pero una segunda fase que sí que es exposición y una revista que yo suponía que esto se podía hacer a base de un contrato. Es decir, me vas a dar tres fotografías a la prensa, esas fotografías las voy a poner también en una revista y tal. Eso está bien. Te preguntaba, claro, si era concurso o qué era vuestro proyecto porque si hubiera sido un concurso en las bases de concurso tienes que establecer un artículo regulando la cesión de derechos, en este caso pues en el contrato que de alguna manera tengáis que firmar con los participantes en el proyecto tenéis que regular esa cesión de derechos. Hay que hacer una distinción. Si el artista pertenece a una entidad de gestión Ah, bueno, claro. También. Eso es lo primero que tenéis que aclarar en el proceso de inscripción dentro de la plataforma vas pasando por diferentes pantallas. Tienes que saber si pertenece a una entidad de gestión o no. Es que queda, por supuesto, que la gente joven y como hemos hablado aquí todo el rato la gente joven por naturaleza no están adheridas a las entidades de gestión. Pero bueno, he presupuesto una cosa que a lo mejor no es la realidad. Puede ser el caso de que sea un creador joven o no joven que se asocie a una entidad. Por favor. Y luego, si no pertenece en el proceso en las pantallas tú cuando vaya a dar clic esto es como un proceso de compra en una manja y tal le dices exactamente qué uso qué finalidades le va a dar a esas fotografías en el caso de ser elegidos y entonces es lo que es por la inscripción se entiende como que es una relación contractual la que se ha establecido entre el artista y tú en el caso de ser elegido. Y luego también una cosa que no se plantea en muchos de estos temas es qué hace la organización con aquellas fotografías digitales porque las que estaban en papel antes se devolvían las pinturas pero qué hace la organización con toda esa base de datos que se está creando esa colección de obra digital qué va a hacer con ello sería bueno también que os plantearéis qué vais a hacer con los no seleccionados ¿qué problemas se está planteando en la práctica? Pues imagínate después la asociación que lo plantea resulta que pasan los años eso era algo que estaba en el ordenador en el disco duro se disuelve la asociación uno de los miembros de la junta directiva presidente más lejos tiene una colección de obra digital que dice un museo que estaría muy interesado porque es la práctica de artistas contemporáneos de los años de la primera década de los 2000 y pues desde esa luego el museo se encuentra ¿puedo utilizar esa obra digital? ¿tiene seguido los derechos? ¿puedo hacer eso? Habría que ver el contrato inicial lo que decía claro hay lo que os interese si os interesa quedaros con toda la obra la seleccionéis o no puedes regularlo en el contrato ¿no? tenerlo previsto porque en cuyo caso en ausencia de estar regulado en el contrato los derechos son de... claro eso está clarísimo pero darse seda por eso que se dice sino que siempre está bien en un tema de contrato o bien por aceptación de unas condiciones vía web o bien hay dos personas firmar un contrato un modelo normalizado ¿no? estáis pensando sí, sí, claro eso siempre vale una pregunta ¿por qué piensas que tiene que decir si es una entidad de gestión o no? porque luego con las entidades de gestión si la organización utiliza esas fotografías puede ser que la entidad de gestión posteriori le reclame una remuneración pero yo ahí discrepo porque yo soy más porque pero siempre que no lo hayas gestionado el artista dentro de la entidad de gestión tenemos que darnos cuenta autorización individual pero tenemos que darnos cuenta de que y puede haber autorización directa porque ahí no es un fesionario en exclusiva es un mandatario o lo podría ponerse si es un fesionario pero te puedo contar así de casos donde después los problemas con la entidad se ha realizado porque no has tenido ese previo contacto o sea ese contacto previo diciendo entidad de gestión voy a utilizar la institución individual que da al margen de ti de tu gestión no lo ha comunicado y tenemos que tener en cuenta otra cosa que Vega hasta hace unos años no admitía la excepción claro pero una cosa entonces aquí consejo ahora ya va a tener que hacerlo consejo estamos poniendo serios con ese tema consejo una entidad de gestión no es un fesionario en exclusiva de los derechos es un mandatario lo que pasa es que actúa como si lo fuese con lo cual siempre actúa diciendo soy yo el único que puede autorizar esto entonces ojo en el momento en el que eso ocurra no os apabulléis o sea yo decir vamos a ver exactamente si tiene ese derecho lo que digo es que una entidad de gestión no es un fesionario en exclusiva es un mandatario entonces la entidad el fesionario en exclusiva es el único que puede oponer cualquier uso frente a sus derechos pero en ese caso si el autor ha cedido directamente los derechos a una plataforma y viene una entidad de gestión lo primero hay que decirle es oiga mire yo tengo el derecho cedido del autor en origen si usted es ese fesionario en exclusiva que no lo es créditeme con qué título está haciéndome esa reclamación porque entonces el problema lo podría tener el autor o la propia entidad de gestión si no excepciona en el contrato pero es una relación entre ellos no es una cuestión que le vaya a afectar a la plataforma lo digo porque es importante que seáis conscientes de que a veces esas reclamaciones de la entidad de gestión que tienen una una actuación muy proactiva y lógica razonable y además muy necesaria en protección de esos derechos no lo pueden hacer en contra de sus propios autores cuando ha habido actos de autores y ahí tenéis un ámbito todavía de discusión fijaos el artículo que a día de hoy regula el contrato de gestión que es un contrato de mandato lo dice bien claro que no puede tener carácter exclusivo otra cosa es que tú lo partes que te la cuelen que ese es el problema ese es el problema haberte lo leído bien no no y hasta qué punto se ha equilibrado una cláusula donde pretenden colarte una entidad que tiene una posición de dominio absoluto a un artista desprotegido cómo le puede colar y además añadiéndole que tienes la ley diciéndote esto pero hay que distinguir entre gestión en exclusiva y gestión en exclusiva bueno gestión no es es gestión es gestión en exclusiva eso es muy importante las entidades de gestión son mandatarias eso es muy importante no son cesionarias y ya termino que veo que se nos ha ido el tiempo lo que viene a ser es una presión no sé si terminología jurídica es una presunción juris tantum es decir una presunción que a mí te prueba en contra o sea tú puedes ir a la entidad de gestión y decirle mira tengo este papel tal no le vengas toda la pedida a este usuario que te pague la remuneración X pero en la práctica tienes que estar dirigiéndote litigando papeleo etcétera dinero al final genera dinero pierdes dinero por no haberte preocupado previamente de haber atado ese fleco vale pues me habéis ayudado mucho podéis haber hecho esta parte vosotras perfectamente y mucho mejor que yo lo interesante es el debate además el buen síntoma es que la cosa se dilata que siempre es evidencia de que el tema suscita interés no lo contrario no vale irse ahora que yo voy a hacer la cuchada no 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 yo tengo que marchar no vale vale irse al café pero con vuelta no no bueno hacemos un café rapidito y luego vamos a la tercera muchas gracias a todos me ha parecido de verdad os lo agradezco porque nos nos interesa mucho empaparnos de de lo que se está creando